Farming y en el día de hoy, como podéis observar, traigo bastantes atracciones. He colocado esa de ahí, he colocado esta de aquí que es el boomerang y esta realmente no sé dónde la voy a colocar. Pero, sinceramente, o sea, no sé dónde. Por lo tanto, y manteniendo un poquito así la estética, yo iba a decir la estética, pero bueno... Sí, claro, yo ahora esto, no sé si... Sí, 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 lo estoy colocando bien. Lo pegaremos aquí, luego ya si lo tenemos que mover un poquito más, pues ya se mueve un poquito más. Perfecto, esto lo dejamos aquí y ahora, de mientras... Tengo una atracción nueva, que ocupa bastante, pero bueno... Lo que vamos a hacer ahora va a ser montar el boomerang y esto, y aquello, ¿vale? Pero sobre todo esta, esta la descubrí hace poco... Espérate, quito esto y esto. La descubrí hace poco y tengo que decir que me gustó demasiado. Pero cuando digo demasiado, es demasiado. O sea, a la hora de montarla, me gusta mucho. Tengo que comprobar que no choque aquí... De ahí, mini, ¿tan grande es? Pues la verdad que sí. Vale. Esto por un lado. Esto. No sé si esto es así. Vale, perfecto. Ahora... Ahí no. Vamos a empezar a mover esto. Así, poco a poco. Sin prisas. Vale, este ya se ha colocado bien. Ahora... Ah, vale, sí. Ahora. Eh, pero si le había dado. Vale, esto es uno. Ah, vale. Porque a lo mejor por eso... A ver. Ahora sí. Me encanta porque esta tiene un montón de luces. Esto apretamos aquí. ¿Veis? Se monta ahí. No sé si ahora... No sé si ahora... Eh. No creo que me detecté esa de ahí, ¿no? Ahora. Vale, perfecto. Bueno, pues ya se ve cómo es, ¿no? Vale. Y ahora... Si... Todo va bien... No. Esto fuera. Ya digo, disculpad un momento porque cuesta un poco. Ahí. Y aquí entonces también, ¿no? Ahí. Perfecto. Fijaros, ¿eh? Es que me encanta que se pueda hacer esto. Vale. Y ahora... Abrimos esto. Hay algunas cosas... Eh... Vale. Como por ejemplo, esto sí que lo puedo hacer. Eh... ¿Qué más? Aquí también. Bueno. Lo tengo aquí esto. Ahora. Perfecto. Y ahora esto se coloca aquí. Vale. Sé que aquí falta algo. Pero bueno, no pasa nada. Porque aquí ahora... A ver. Aquí. Bueno. En parte esto, sí. Necesito que esto suba. Vale. Esto que se cierre. No os preocupéis por esto porque esto... Bueno, lo tienen que hacer esto así. Vale. Pero bueno. Vale. Apretamos aquí. Es que por esto me encanta esta atracción. Vale. Esto ya está. Bueno. Vale. Cerramos. Sí que es verdad que aquí habría que colocar un par de vallas. Pero bueno. Como que lo peligroso está ahí. Y aún... Bueno. Vale. Aquí. Se coloca esto. Y ahora... Vale. Esto se echa para adelante. Fijaros. Es que es una pasada. Mirad. Uno. Y dos. Pero es que ahora... Vale. Tenemos que poner el otro de allí. Por lo tanto... Hay que... Eh... Clicar aquí. Vale. Que se mueve. Por cierto. Creo que aquí tengo que poner yo... Ahí. Para que la gente no pase. Y aquí más de lo mismo. Para que la gente no pase. Vale. Ahora una vez que esto ya está puesto... Se puede colocar las luces. Que ahora se coloca allí. Vale. Un momento porque yo tengo que pasar. Eh. ¿Por qué no continúa? Vale. Ahora. Vale. Y ahora que llega esta parte... A lo mejor más adelante hago otra serie como esta. Colocando más atracciones. Pero bueno. Es que ahora mismo no sabía. No lo he ordenado bien. Vale. A ver si esto se da la vuelta. Ahí. Ahora se añade este. Date la vuelta. Perfecto. Perfecto. Maravilloso. Y diréis. Bueno, mini. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora. Apretamos aquí. ¿Y veis esto? Esto es muy fácil. Ahora esto. Se apreta. Se tira para allá. Creo que esto se queda en medio. Ah, pues no. Viene hacia aquí. Bueno. Se chocan pero que no se chocan. ¿Vale? Pensad que esto iría más lento. Perfecto. Esto se queda aquí. Aparcado. ¿Vale? Y ahora. Esto. Fijaros. Apretamos aquí. Y esto lo puedo esconder, ¿no? O sea, lo puedo esconder porque no es necesario. ¿Veis? ¿Cómo os quedáis? Esta ya estaría montada. Esta es una pasada, ¿eh? Vale. ¿Qué más? El boomerang. El boomerang lo he puesto aquí. Para guiarme un poquito. A ver. Este no. Este sí. Madre mía la de cosas que hay. Bueno. Pues hay que empezar a estabilizar esto. Esto. No. Esto sí. Vale. Esto parece ser que sí. Pero. Hay que colocar esto de aquí. Si no me equivoco mal. Ah. Vale. Bueno, pues no. Parece ser que no. Mirad. Ahora no sé por qué lo estoy bajando. No, pero esto por qué se baja. Esto se ha bajado. Pero esto no se tendría que bajar. Ahora. Vale, vale. Claro. Lo bajo y ahora con esto se estabiliza todo. Perfecto. Perfecto. Vale. A ver. Este ya está estabilizado. Vale. No. Este ya está estabilizado. Por lo tanto. Esto ya lo colocamos en su sitio. Así ya nosotros tenemos la oportunidad de clicar aquí y clicar aquí. Vale. Y ahora esto aquí. ¿Veis? Perfecto. Oye, pues ni he hecho aposta, ¿eh? Lo he clavado. Vale. Entonces aquí más de lo mismo. Apretamos aquí. Y apretamos aquí. Así que es verdad que no. Vale, vamos a subir esto. Vale. Es que claro, esto está lo suyo. Y ya de mientras bajamos y aprovechamos y colocamos esto. Mira que el boomerang sí que es una atracción que me gusta demasiado. Vale. Y ahora que esto está aquí. Falta mover esto de aquí, ¿no? Para mover esto de aquí necesitamos... Ahí está. Bueno, ahora hay que ver si esto funciona bien, claro. Esto lo hemos añadido aquí. Vale. Esto que era este y este. Ah, vale. Esto que lo hemos atado. Aquí esto que ya se ha atado. Esto que es para taparlo. Pero bueno, pero ya no. Vale, perfecto. Ah, vale. Faltaba esto. Ah, y esto ya se ha colocado. Vale. Ahora en principio tenemos que mover eso de allí. Perfecto. Vale. Claro. Claro. Y esto no lo puedo mover yo. Lo tengo que mover desde aquí. Esto no... Tengo que mover lo del boomerang también. A ver. Y si es una cosa de estas. No. Esto hacia aquí dentro. Perfecto. Vale. Vale, espérate, eh. Vamos a bajar esto. Vale. Se está estabilizando todo. Y este no tiene. Es muy curioso, ¿sabes? Vale. Colocamos esto. Colocamos esto. Colocamos... No, esto no. Esto. Colocamos... Ahí. Joder. Esto. Y seguro que me falta esto de aquí. Ahora. Perfecto. Lo único que no entiendo por qué... O sea, el boomerang en sí está montado. Pero yo cómo puedo... Ah, amigo. Ahora. Ahora, claro. Vale. Pues esto ya estaría montado. No sé si aquí necesita... Aquí seguro. Pero yo no sé si aquí necesita alguna valla o algo, ¿sabes? Se me hace muy raro que aquí no hayan vallas. Esto ya está montado. Y esto, más de lo mismo. Vale. Entonces yo ahora quito esto. Y añado esto. Y... Pues ya estaría. Vale. Perfecto. Pues otra cosa montada. Boomerang. Nos falta aquella de allí. A ver esto. A ver. En principio esta siempre es fácil de montar. Más o menos. A ver. ¿Qué más? Aquí. Es que hay algunas que fuera de cámara las suelo grabar yo. Más que nada para comprobar... Para que luego no parezca yo patético, ¿sabes? Aquí en plan... ¡Ostia! ¿Esto cómo se monta? Esto sí que es verdad. Me gusta cuando se pone arriba. No. Esto no. Esto parece que sí. No, pero esto se ha bajado. No tiene sentido. No tiene sentido. Ahora. Perfecto. Ah, mira. Ahora. Joder. Vale. Vale. Si me parece estupendo. Esto... Aquí otro. Aquí otro. Y aquí otro. Ah, y la taquilla está allí. Qué raro. Vale. A ver. ¿Qué más? Esto se sube. Vale. Esto. Esto dice que se tiene que añadir aquí. Aquí se coloca la escalera. Pero no hay nada más. ¿Esto qué va a flotar? No. No creo yo que esto vaya flotando. Tiene que haber otra cosa que no estoy viendo. Esto lo hemos añadido bien. Esto también. Esto fuera. A veces solo colocando esto. Vale. Perfecto. Pues no sé. Oye. Pues diría que esto ya está montado. Faltaría la ta... Ah, bueno. Porque la taquilla ya va incorporada. Vale. Pues... Pues nada. Oye. Es verdad. ¿Veis como siempre falta algo? Vale. Eso sí. Pero es que me falta lo que yo creo que es más importante. A ver. Si yo vengo aquí. Por si os lo estáis preguntando, estoy buscando la de esto. Porque veis que aquí flota. Y allí también. Bien. Entonces faltan los tacos. Pero los tacos no los encuentro. Bueno. Lo dejaremos así y ya está. Vale. Pues... Este episodio lo vamos a dejar aquí. A ver. Quiero mirarlo desde el aire. Porque... Fijaros. Ese está bien montado. Ese está bien. 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 Y bien. Más o menos. Aquí, claro. Aquí tendría que montar otra atracción. Allí voy a montar la nueva. Y ¿sabéis qué? Antes de dejar el episodio, la vamos a montar ahora mismo. ¿Veis? Aquí traigo la nueva atracción. Y esta... La tengo que montar aquí. Y aún así creo que no va a ser suficiente. Es que esta... A ver. Creo recordar... Que la taquilla está aquí. Es que esto es demasiado. O sea... Bueno. Yo la dejo aquí. Y ahora la colocaremos a mano. Pero... Es que no. La de esto ya va a mal. Mira. ¿Veis? La taquilla la tengo aquí. Por lo tanto... Si yo pongo esto aquí... Vale. A ver. Buah. No me lo puedo creer que lo he puesto. Uy. Y el árbol. El árbol este me va a molestar. Bueno. Vamos a moverlo un momentito. Vamos a moverlo porque... Es que... Ya digo. Cuando se monta entero... Aquí ya hemos dejado bastante espacio. Y aquí también. Aquí a muy malas puedo montar una churrería o algo. Entonces. Fijaros, eh. Una vez que ya tenemos esto... Ah. Claro. Ahora yo tengo que quitar esto... Para que me deje pasar. A ver. ¿Cómo era? Ah. Es verdad. Necesito estar en modo vuelo porque si no... Hay algunas cosas que no... Esto lo abrimos. ¿Vale? Una vez que esto está abierto... ¿Vale? Tapamos esto. ¿Vale? Perfecto. Ahora. Lo que hay que hacer es... Apretar aquí. Apretar aquí. 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 Y aquí. ¿Vale? ¿Veis que esto ya está montado? ¿Vale? Pues ahora tenemos que venir aquí y... Fijaros. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Vale? Esto luego... Venimos aquí arriba y más de lo mismo. Uno. Dos. Tres. Tres. Y cuatro. ¿Vale? Fijaros, eh. Que esta atracción está chula. Una vez que esto está aquí... Hay que montar esto. ¿Vale? Que esto es lo que une todo. Y ahora... Uno. Dos. Bueno, esto está... A ver. Toca un poquito las narices, pero... Si lo haces tú, está... Bueno, te entretienes. Tienes que ir de uno en uno. Vale. 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 Y... Vale. Perfecto. Pues ya estaría todo montado. O sea, simplemente esto... Esto se aparta. ¿Vale? Para que puedas pasar. Y ya está. Y ahora, una vez que esto ya está montado... Diréis... Falta algo más. No, no, no. Ya está montada la atracción. Venimos aquí. ¿Vale? Y... Y ya estaría. Esto ya lo enciendes y funciona. ¿Habéis visto? Ahora, fotico. Pues bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos veremos en el siguiente con más y mejor. Así que un saludo. Y hasta el siguiente vídeo. Adiós.